muy buenas skype people estamos en otro vídeo de last day on air y estoy a 12 minutos de que me ataque la horda voy a tener que hacer esto super express y el día de hoy vamos a ver cómo estoy farmeando yo los ítems del evento decirles que no me va muy bien la verdad vamos a ver dónde puedo meter esto no es que no tengo estoy en la mierda porque como ven estuve farmeando no y vamos a meter todo acá esto me voy a llevar esto me lo voy a llevar estoy a farmeando y no como es bueno esto lo voy a poner no vamos que tengo 12 minutos y cada vez que vengo pues dejó todo tirado acá no no estoy acomodando nada y eso pues me está generando un desorden voy a irme así creo yo a ver porque me gustaría en realidad llevar porque no tengo me gustaría llevar un arma medio pelo por así decirlo para hacer un poquito más rápido pero ustedes me lleva el bat el bate es una muy buena opción para lo que vamos a hacer no entonces venimos aquí no sé la verdad si chuparme el sanador no creo a ver qué trajo tiene encontrar armas velocidad experiencia tú eres el arma el daño infligido por armas de combate genial bueno me chupo este y vengo bueno ahí está vamos a ver creo que tengo algo aquí en la moto pues no lo tengo entonces lo que vamos a hacer es mostrarles cómo estoy farmeando yo no como les digo tengo pocas la verdad tengo pocos puntos pero es porque en realidad no estoy jugando mucho la verdad que ustedes saben que los lunes estamos jodidos porque tenemos wow 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 esto de repente se va a transformar en hoy joder y estoy en la mierda con el tiempo de la horda voy a cortar el vídeo voy a cortar el vídeo voy a cortar el vídeo y seguimos en un rato bueno aquí estamos terminé el evento del barco terminé el evento de la moto porque soy el puto amo y miren tengo todo este cofre para acomodar todo este cofre para acomodar tengo todo este cofre para acomodar también no tengo aquí todo este cofre para acomodar tarde o temprano o sea esto es de todo el farming de hoy para que vean miren vamos que hoy abrí el búnker así que eso también juega pero para que vean todas las armas que ingresaron hoy a mi arsenal porque luego me dicen dictarás un hacker y todas las cosas que vamos también abrí el búnker como les digo el evento de los traficantes me llevo un par de armas también qué otra cosa hice hoy pues no mucho más vamos aquí ya saben que estoy usando esta mochila porque la verdad estoy muy en la mierda con el tema de que me matan en la zona verde porque soy un puto zoom normal de mierda y me matan en la zona verde entonces retomando los hilos de este vídeo retomando los hilos de este vídeo lo que vamos a hacer es conseguir es cerebros no sé bueno cerebros en realidad vamos a conseguir los ítems del evento entonces nos vamos a ir aquí y le vamos a dar a correr me van a empezar a salir eventos en la que gaste la energía seguramente pero bueno tenemos la pala y perfecto me voy a equipar la vieja confiable y en realidad miren yo no sé cómo estarán formiendo ustedes y obviamente si ustedes como siempre tienen una forma mejor me lo dejan en los comentarios y yo luego hago una versión 1.5 2.0 de este de este vídeo para que se dice retractarme de lo que sea que haya dicho mal en este vídeo pero yo lo que estoy haciendo no al principio me tomó al principio me tomaba el trabajo de venir y matar a todos los zombies no y si encontraba bueno un cerebro en la primera o sea pero con eso no es algo que pasa muy seguido y obviamente me encontraba algunas cosillas pero no no la gran cosa la verdad entonces de pronto empecé a usar este método ahora directamente lo que hago es en mato lo que veo que me es conveniente no o sea no no me centro tampoco tanto en matar sino que directamente voy a buscar tumbas no voy a buscar tumbas aquí ya como ya tenemos la primera entonces datos interesantes hay dos tumbas por mapa no en los mapas que hay tumbas porque no todos hay y de esas dos tumbas una es una trampa y la otra es una dijo entonces de pronto si ustedes la abren los primeros principal lo que tendríamos que hacer es estar listos para correr apenas se termine de abrir no hay como ven ahí me alejo perfecto ven en una trampa entonces así me quitan el cerebro aquí el menor daño posible no me cura un poquito y ahora vamos a matar a este muchacho este lobo entonces de las dos más de las dos tumbas uno es un alisco y el otro es veneno entonces si le enganchamos al alijo a la primera pues no abrimos la otra porque albedo ya sabemos que es veneno entonces aquí como pueden ver tenemos tres cerebros y 12 dientes esto está jugoso entonces ahora ya verán ustedes si les conviene quedarse matando los zombies no dependiendo de lo apurados que estén o no yo la verdad que como estoy jugando a otros juegos lo que hago es vengo abro la tumba me voy a otra zona no lo dejo caminando pero en este caso como voy a correr no voy a tratar de ahorrar un poco de tiempo por así decirlo rentabilizar un poco esas corridas y si voy a matar algunos zombies no como para decir bueno no corro hasta aquí es sólo para abrir la tumba no sé si me explico vamos a ver es muy importante que vayamos intercalando de armas para no usar en vano el bat no sea voy a crear otra suela si podemos matarlo con la vieja es confiable perfecto ya que estamos también es importante ya saben llevarse acá no 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 joder estoy en la mierda porque cayó ya dentro del cadáver o sea que me lo perdí ese cadáver murió porque está justo adentro de la niebla y ya está hasta aquí llegó el amor por ese cadáver entonces venimos aquí puesto vamos a buscar al otro perfecto como ven en todo este traje nos vamos a llevar una buena cantidad de cuero las vallas también es importante que se la vayan llevando porque es con lo que nos vamos a curar entonces aquí estamos medio que el sonido va a ver joder bueno tuve que haber esperado un poquito mandamos a este nos viene un bot también así que nos vamos listo hasta aquí llegó nuestra incursión no voy a volver a entrar la verdad de todas formas si ustedes hay dos opciones no o sea puede que los primeros zombies nos den muchas muchos ítems no y y luego ya los siguientes no o que si no que esté enteramente ricolina la zona y todos los zombies nos den entonces por eso les digo eso en realidad ustedes lo van a ir viendo ustedes o sea yo no 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 voy a jugar por ustedes lo importante es que entiendan no que en una zona roja en una zona nevada en una zona cualquier zona nos van a dar la misma cantidad de cosas porque en realidad yo lo primero que decía era formar en la zona roja porque ahí venían más zombies usaba la típica de que los orondos maten todo no pero al final me di cuenta que no estaba que me llevaba más tiempo ahí en la zona no me llevaba más tiempo en la zona por ende habría menos tumbas tenía un mayor gasto no pero todas esas cositas y como ven tenemos suerte y nos ha tocado otra tumba a ver vamos a abrir esta a ver si si de suerte no es el alijo a ver bien perfecto es el alijo y como ven aquí nos estamos llevando otras cosillas interesantes si si estás viendo este vídeo y me dijiste dicta porque no te equipaste la prenda que te salió en la tumba anterior no me di cuenta si un subnormal ustedes ya lo saben no debería de sorprenderles entonces aquí nos llevamos la comida ya tenemos la tumba de este mapa o sea que ya el mapa está coronado por así decirlo pero como les digo vamos a seguir buscando ahora decirles también que he tenido suerte no piensen que sale así a saco eh porque me estaba saliendo la verdad un mapa así un mapa no la tumba ahora pues por alguna razón me salió dos veces seguidas entonces y que ni eso eh porque me estaba saliendo lo que sería tal vez me explique mal me estaba yo iba a la zona de roble perdón de de pino y no me salía y la segunda vez que iba me salía o sea que en realidad tenía que hacer cuatro viajes para que me salgan ahora pues como saben esto va de probabilidad entonces ahora pues me salió dos veces seguidas pero eh no hace falta que me pongan en los comentarios dicta como hiciste para que te salga dos veces seguidas pues pura suerte la verdad eh vamos a matar un par de esos mismos acá y vamos a volver a cambiar de región aquí como ven es cuando usamos esto porque lo matamos súper rápido por aquí por eso les digo que es importante que traigan un remo o o un bat no entonces recuerden también que si ustedes están bien que si ustedes están muy jugados con la vida y tienen tiempo pueden usar acá este truquillo como ven ahí que joder me agaché antes de tiempo que le pega a veces a través de la piedra y no no me pegan a mí entonces que tenemos por aquí la otra tumba que obviamente no la vamos a abrir porque ya sabemos que es el gas entonces aquí tenemos otros zombies vamos a matar un par más y ya nos vamos a ir de ahí porque unos dientes no están de más y vamos a curarnos un poco y vamos a ver si podemos pegarle a este zombie así medio aquí de respirar ah es un lobo es un lobo perfecto pues no me paré antes porque soy un subnormal ustedes ya lo saben ahí perfecto otro diente más entonces ahí no da reloj me parece que no da reloj este es rápido como les digo es muy importante que tengan un arma lista para los rápidos no porque si no nos van a quitar mucha vida y la verdad no no vale la pena perfecto un cerebro como ven hay veces que si vale la pena quedarte en el mapa no eso como les digo lo van a ir evaluando ustedes que es lo que les conviene bueno para todos aquellos que también me habían puesto en los comentarios que el truco de pegar y bueno el truco el mecanismo este de pegar y correr ya no servía pues vean que si a mí me está sirviendo obviamente no siempre hay veces que me pegan no todo depende de la coordinación que yo puedo tener pero como ven ahí no me pegaron ahí no me pegaron ahí no me pegaron todo depende de la coordinación todo depende de la coordinación ven ahí sí entonces hay veces pues que te sale y veces que no pero sepan que que sale no que sale hay otro diente perfecto y vamos a tratar acá de pillar a dónde vas mijo joder tratar de alcanzarlo así por las malas perfecto y aquí tenemos otro cofrecito que lo vamos a abrir más que nada para ver si nos da comida sepan también que acá todo lo que sea comida deberían de traérselos porque vamos a estar dando vueltas en de un mapa al otro muchas veces y bueno tenemos aquí otro zombie errante perfecto ese me pegó y me volvió a pegar no importa me spawne un zombie ahí en toda la cara en toda la cara vamos a ver que tenemos esto y esto no vamos a llevar y aquí que tenemos otro dientito los dientitos vamos que son dos puntos y tú dices hay dictados dos puntos no son nada pero bueno algo algo es algo no todo va sumando entonces aquí están así muy juntos como les digo llaman la atención de uno y luego lo matan con este método así para los que no tengan tanta habilidad y no vayan no puedan coordinar bien los dedos para hacer ese super combo ya les digo con la piedra pues van a tener el mismo resultado vamos a llevarnos aquí un poquito más yo creo que ya iríamos la verdad abandonando el mapa no vamos a buscar yo antes buscaba las semillas bueno vamos sigo buscando las semillas no lo voy a hacer ahora porque estoy grabando y tenía un ciervo bienvenido sea y cabrón se me escapó sentate como estoy grabando no quiero hacer el vídeo de más de 20 minutos que viene ahí un bot no un lobo 20 minutos es un tiempo aceptable y más cuando ven esta cantidad de trucazos que pueden ver acá en mis vídeos de cómo gastar poco tenemos otro lobo miren dos zonas nada más y ya nos estamos llevando muchísima más comida de la que trajimos no porque solamente vinimos con valla que de hecho no vamos a curar porque estamos en la mierda ahí como pueden ver ya tenemos limpia la zona nos vamos no queda mucho más y nos vamos a ir derecho entonces lo importante a la hora de farmear es eso que ustedes entiendan que no importa la zona a la que vayan les van a dar exactamente lo mismo entonces siendo que aquí gastamos muy poca energía o sea se consume creo que 10 minutos a ver ahora vamos a ver me vino el comerciante vamos a darle a mostrar me vino muy cerca la verdad entonces lo que vamos a hacer es hacer un experimento le vamos a dar a vamos que no quiero gastar 10 de energía porque gasto 13 en ir hasta la otra zona miren está muchísimo más cerca porque porque bueno vamos a gastar un poco de combustible me sabe mal pero si gastaríamos menos combustible que energía entonces lo que les decía vamos a corroborar bien vamos a dejar un ítem de cada uno y luego vendré yo mañana para ver si lo guardan porque todos dicen que lo guardan o sea está más o menos entre los que dicen que lo guardan los que dicen que no lo guardan entonces vamos a ver que tenemos por aquí un zambilete entonces bueno aquí podemos ver los precios no entonces a ver lo que vamos a hacer es estamos un poquito complicados acá para para separar no vamos a tener que dejar algo aquí en la moto que vamos a dejar en la moto podemos dejar los caramelos esto lo vamos a tirar no sé ni por qué lo tengo vamos a dejar esto y vamos a dejar los cupones y nos vamos a equipar esta mochila entonces ahora sí vamos a poder primero vamos a dividir los cerebros perfecto hasta tener uno entonces vamos a ver que un cerebro en efecto nos tiene que dar 10 puntos a ver volcamos un cerebro y nos da 10 puntos perfecto entonces ahora uy los dientes van a estar difíciles ahí perfecto y los ojos los dientes deberían dar 2 ya la cagué los dientes deberían dar 2 y los ojos deberían de dar 5 si no me equivoco a ver tenemos ahí pues sí los dientes dan 2 4 4 dan los ojos 4 dan los ojos 2 los dientes y 10 los cerebros entonces voy a dejar esos 16 puntos ahí porque claramente no me puedo comprar nada y luego veremos volveremos para ver uy me sabe muy mal no haberme traído estas cosas de la zona podría haberlos cambiado pero bueno no importa la verdad que cajas de armas no es algo que me haga falta si ven mis vídeos a diario y en algún momento se les escapó ahí y ahí vieron alguno de mi vieron mi cofre de cajas pues tengo un cofre lleno de cajas entonces claramente no me hace falta esas cajas en algún momento las usaré para algo vamos a ver entonces como les decía como les decía por tercera vez lo importante es que se mantengan ustedes joder abrí el lápiz y no sé por qué ahí está en estas dos zonas no entonces partiendo de la casa vamos a ir a esa zona de esa zona vamos a ir a esta y de esta vamos a ir a esta no es más o menos el mecanismo es como estoy usando yo y como pueden ver en dos zonas me llevé 8 cerebros 31 dientes y 14 ojos está bien tuve suerte no vale destacar que tuve suerte y que me tocaron dos tumbas es muy posible que ahora entremos aquí y no me toque la tumba es posible pero bueno como les decía el tiempo que se gasta aquí son 13 minutos entonces ustedes están jugando a otro juego si ustedes están viendo una serie pues vienen no matan a los zombies no porque porque así ahorran tiempo solamente se corren por el mapa no importa que los zombies los persigan porque claro los zombies son corredores o sea que no van a no van a ir muy rápido la verdad y simplemente inspección en el mapa para ver si hay tumbas y no hay tumbas se vuelven a dejarlo caminando al otro mapa no y vienen aquí y así y van cambiando de un mapa al otro entonces a ver vamos a ver ahora si hay si hay tumbas la verdad que ya me la veo venir como que no porque me salieron dos tumbas seguidas tenemos otro dientito por ahí tenemos ahí un mordedor rápido el zombie que está atrás nos va a ver así que es importante que le peguemos rápido perfecto lo hicimos volar a la mierda joder me agaché ahí ahí cometí un errorcillo a ver que nos dio una soga una puta soga ahí creo que tengo que ir a comer ya es hora de cenar aquí si no me equivoco son como las 10 las 11 a ver que tenemos aquí un agua vamos a abrir este cofre y claro está que no nos tocó una tumba porque si no ya lo tuvimos que haber visto no entonces ahí ah bueno a ver aquello puede ser una tumba a ver o puede ser directamente un tercer cofre ya que estamos te damos a voz de refilón no es un tercer cofre y claro si así hay tres cofres tumba no hay entonces ahí matamos abrimos el cofre y directamente yo voy a aprovechar y lo voy a dejar caminando hacia la siguiente zona así me voy a comer nos llevamos la cinta vamos me voy a llevar esta tuerca solo porque en el otro había tuercas también entonces a ver vamos a matar este ya que estamos aquí como ven no nos tenemos que curar en gran flujo o sea que nos permite cómodamente llevar dos armas de diferente tipo no una de alto impacto y una de bajo impacto no para poder manejarnos aquí como les digo lo dicho esto es lo que tienen que hacer es la forma más rápida de conseguir o sea yo sé que por ahí no se consigue tanto como en el búnker por ejemplo farmeando o algo así pero sí que no les va a consumir tiempo eso es lo importante no va a consumir tiempo ustedes ahora vamos a ver cuánto es lo que tarda en caminar a ver que de hecho creo que no me va a salir un evento me parece que no porque me quedan 53 a los 50 les sale la caja de suministro pues no me salió igual por suerte me salió muy cerquita pero como ven en caminar 10 minutos 11 11 minutos tarda ustedes en 60 minutos ven un poquito de serie entran a otro juego yo me estoy jugando mobile legend es casi justo lo que tarda una partida entonces mejor una partida y vengo acá a la hora de volver a dejar aquí caminando así voy a comer y pueden ir intercalando no gastan toda la energía luego lo hacen caminando mientras se rellenan la energía no ya saben que aproximadamente tarda unas 8 horas en generar la energía creo más no me acuerdo si creo que 8 horas así que bueno ya vale si ustedes lo van a ir viendo espero que esta mini guía les ayude y puedan llegar a conseguir todos los cerebros necesarios para el diseño todos apuntamos al diseño recuerden no compren las otras cosas porque por más que sean chulas que se vean lindas que esté chulo invocar zombies que esté chulo tener una cabeza de calabaza sacarse un par de screen shots de ahí sepan que lo van a quitar entonces pues si lo van a quitar vamos a la segura por el diseño y ya está así que bueno ya vale hasta aquí el vídeo de hoy de las estadionaires espero que les sirva que puedan farmear ustedes también muchos cerebrillos y un saludito para todos y los dejo con el panda y 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